Bueno mi gente, saludos. Hoy nos encontramos, vamos a visitar, todavía no nos encontramos, vamos a visitar el pueblo de Añasco, mi gente. Estamos saliendo del rincón y estamos entrando a Añasco y vimos esto aquí bien bonito y nos tuvimos que parar, así que miren esto. Vamos a comenzar con esto que es donde está aquí este mirador, así que me voy a bajar porque me pareció bien interesante, así que me voy a bajar aquí. Y así vamos a comenzar el video de Añasco, mi gente. Esto es Turisteo con el Jíbaro, te invito a que te suscribas si quieres que visitemos tu pueblo. Nos los dejas en los comentarios, sígueme en Instagram, en Facebook como Turisteo con el Jíbaro. Y nada mi gente, suscríbete y espero que les guste este video. Bueno mi gente, aquí estoy, mira, en unas letras que dicen Añasco. Añasco, me gustan estas letras, fíjate porque son hechas con materiales económicos, así que todos los municipios que vayan a hacer letras, por favor, háganla con materiales baratos. Así que Añasco, felicidades, se ven brutales. Y no creo que esas letras hayan costado tanto porque son hechas de panel, así que mira, esto es panel. Mira, panel, así que muchas felicidades Añasco, me gustaron las letras. Miren esto que me encontré ahí, mira, qué linda. Así que nada mi gente, vamos para el mirador sin más preámbulos porque no quiero aburrirlos, ustedes saben, no quiero aburrirlos. Así que vamos para allá, miren, vamos para el mirador con mascarilla porque gente, así que nada, vamos a subir para allá a ver qué tal. Parece que ahora está como que de moda pintar las cosas así como, con este tono así como triangular, rectangular, con diferentes tonos, como que colores mixtos. Miren esto aquí, esto es como una íbara. Mira, tiene, mira, tiene la misma flor que yo acabo de coger, jajaja, ¿viste? Para que breguen, mira, está pintadito alrededor, tiene ahí el jueguito clásico, así que, mira, está bien recién pintadito, oye. Recién piñadito, pero es pintadito, ¿qué dices? Dije piñadito porque vi piña colada ahí. A ver María, está cerrado. Añasco, me fallaste, mira. Está cerrado, miren, una entrada. Qué lástima. Mira para allá. Pues nada, miramos de aquí entonces. Vamos a mirar de aquí. Miramos de aquí del mirador. De seis pies de altura. Así que nada, esperemos que ustedes disfruten la vista. Eso para allá es Aguadilla, ¿verdad? O no, esto es este, ¿qué es esto aquí? Aguadilla es para el otro lado. Aguadilla. ¿Qué es eso ahí? Qué pueblo. Después de Aguadilla está Mayagüez. Mayagüez, ¿verdad? Mayagüez. Los fines de semana cerrados, ¿verdad? A chomano, Aguadilla. Ábreme. Ábreme esto todos los días. Es que a la gente le gusta pasear. Pero nada, vamos para allá. Aguadilla es la ciudad museo, porque lo he visto como en diez lugares. He visto que dice la ciudad museo. Vamos para allá para hacer letras. Para que las ibaritas y los ibaritos las vean. Hoy ando con la jefa y con la big boss, miren. Ando con las dos. Con la jefa y con la manager, con la jefa, con la big boss, con ustedes le quieren llamar. Miren, I love ciudad museo. O sea que traducido es I love a Ñasco. Miren aquí, muy bonito. Oye, y Ñasco hace las cosas recicladas. Me gusta, o sea, no es reciclado. Porque es panel, pero es barato. Miren, esto es económico. Esto es panel. Así que muchas felicidades a Ñasco. Insiste la letra económica. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver qué más encontramos en Ñasco, Puerto Rico. Así que vamos a seguir con el recorrido. Bueno, mi gente, íbamos a venir aquí a un balneario, pero queríamos corroborar si efectivamente estaba cerrado. Y si está cerrado. Pues ya nos habían dicho que estaba como que cerrado, pero queríamos corroborar entonces por si acaso. Porque si estaba abierto, pues íbamos a entrar, pero no está abierto. Así que si viene en Pañasco, el balneario está cerrado. Bueno, 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 ahora nos estamos metiendo por aquí, por este ladito, por aquí. Porque vamos para el puente, ¿cómo se llama ese puente? Es el antiguo, ¿verdad? El antiguo puente. En vez de este puente que está aquí. El puente histórico. Ajá, exacto. En Yauquay, uno está en el Urban Park, que es más o menos lo mismo. Antes era así de metal. En vez de estar en este puente, estaba este que vamos. Así que este es el puente histórico de Ñasco. Así que miren, mi gente, vamos a llegar allá para que ustedes vean el puente viejo. Este es el puente que antes se pasaba por ahí. Bueno, aquí estamos entrando al puente, mi gente. Miren qué cosa más brutal. El puente clásico. Miren esto, mi gente, qué cosa más brutal. Así que ustedes, si quieren tirarse fotos, ustedes tienen que venir aquí. Miren esto, mi gente. Qué cosa más brutal. Y lo mejor de todas es que, mira, se ve rígito, que también pueden tirar una foto. Fotitos ahí bien chévere. Este es el puente antiguo de Ñasco. Y gente, vení. Qué cosa más hola. A mí me gusta la foto. Esto está brutal para tirar fotos, viste. Para que enseñe la boda, teto. Adiós, los dejes solas. Estoy en Ñasco. Aquí como, si sigues para acá, y coges a mano izquierda, es para donde nosotros estábamos, que es para Rincón, y coges para acá, es para, en la luz, para la plaza de Ñasco, que vamos ya mismo para allá. Está el pajarito pescando. Vamos a ver si coge algo, vamos a ver si coge algo. Lo tiene velado, mira, lo tiene velado, mira, mira. Chéguate, chéguate. Ahí está pendiente, mira, va a coger algo, va a coger algo. Dale, coge algo. Que el vidrio no dura todo el día. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí hay como que movimiento de algo. Aquí voy a venir a tirarle un cajetito, a ver si cojo algo. Ah, se fue. Puente Cálesi, adiós, puente. Adiós. Nos vemos en la próxima. Aquí estamos entrando a lo que es el pueblo de Ñasco, como tal. Aquí que está la cardía, ah, sí, aquí que está la cardía, sí. Espera, para que ustedes vean. Por aquí ya estamos llegando. Quiero que ven una... Les he pasado por aquí varias veces, hay una pintura ahí que me gusta, que es la del jíbaro con el flamboyón. Y justamente en la pintura hay un flamboyón de verdad. Miren, gírala aquí. Esa pintura me gusta. Mural, mira. Un jíbaro con la azada. Hay un flamboyón. Y qué cosa brutal. Está brutal, brutal, a otro nivel. Aquí estamos entrando a lo que es la... El casco, el casco del pueblo. Esta es la alcaldía de... Creo que sí, esta es la alcaldía de Ñasco. Bien grande. Puente, mira. Casa de alcaldía. Está en la plaza, que voy a ver si está abierto el coffee shop. Está comprando un cafecito. Ese coffee shop siempre está abierto. Así que voy a... Voy a probarlo. Si no está aquí mismo, yo me bajo para enseñarles la plaza y todo eso. Mira, ahí es manejo de emergencia. Bueno, estoy aquí en la plaza. Ya mismo les enseño, pero voy a pedir dos cafés antes de darles el recorrido. Así que vamos allá. Bueno, dame dos cafés. Uno de 16 onzas y uno de 12. Bueno, mi gente, ya tengo los cafecitos aquí. Estamos ready. Vamos a ver el cafecito. Y luego les doy el tour por aquí, por la nera. Por la plaza de Ñasco. Así que vamos allá. Bueno, ya estamos aquí en la plaza. Miren este gasevito que chulo. Es bien grande. Miren. Es inmenso. Yo había visto gaseo y eso, pero este es gigante. El de Guánica era... Este es como 15 veces más grande que el de Guánica. Miren. El de Guánica se cayó. Uy, se escucha el eco. En este momento, cuando ve su película triste pasar delante de mí. Oh, profesional. Así que nada, mi gente, vamos allá. Me están mirando la gente. Está la fuente. No está funcionando, pero... Ahí está la fuente. No está funcionando. Ese arbolito se ve bien chulo, como si fuera un arbolito de Navidad. Oye, tiene los arbolitos bien de lo más chévere, fíjate. Allá está la bandera. Como pueden ver, allá me da la bandera. Aquí está la parroquia. A ver si puedo mostrarles la parroquia del de acá. Mirenla ahí. La parroquia de Ñasco. Y aquí está María Bracetti. Cuevas. Saludito. María Bracetti. Mirenla ahí. Participó activamente en la revolución del Dares. Oh, mira. Cuando fuimos a Darcibo, había otro monumento que también participó. O sea, que es de varios pueblos. Se escribieron por Facebook. Y dijeron, mira, vamos allá. Vamos a meterla allá. Vamos allá. Y llegaron. Aquí está Bracetti también, mira. José Adolfo. Pesante Bracetti. Parece gran familia, mira. O sea, dímelo. Está dando más chévere esta placita. Me gusta. Es bien grande, bien extenso, bien amplio. Está la oficina de emergencia. Ya es la alcaldía, como les dije. Y miren la plaza. Es bien grande. Así que, para sentarse por aquí a beberse un cafecito. Las, obviamente, le echan alcohol al sillón, por si acaso. Tú sabes. Pero nada, mi gente. Aquí estamos en la plaza. Vamos a ver qué más. ¿Para dónde vamos? ¿Qué más vamos a hacer aquí en Añasco? Estaba en la... Fuimos al bañero que estaba cerrado. Y... Almirador también estaba cerrado. Vinimos aquí a la plaza. Pero por lo menos la plaza, pues obviamente, va a estar abierta. Pero nada, mi gente. Si quieren que visitemos su pueblo, nos lo dicen en los comentarios. Y nosotros vamos a tu pueblo. Si quieres que visite algún lugar en específico, pues me lo dices. Y nosotros también visitamos tu pueblo. Así que, nada. Suscríbanse al canal. Si quieren seguir viendo recorridos por Añasco, por Puerto Rico, Rincón, Ponce. Por todos los pueblos de Puerto Rico. Suscríbanse al canal. Y nada. Será hasta el próximo video. Nos vemos.